Sí, yo estudié ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica en Madrid, en España. Luego hice también un máster en diseño de aviones en Inglaterra, en el Reino Unido. Y en paralelo hice la formación de piloto, la hice de tipo modular, que quiere decir que se va haciendo paso a paso. O sea, que las distintas licencias que tiene un piloto se pueden hacer o todo junto de golpe en una escuela integrada, o se puede ir haciendo como por fascículos. Como el que lo hace mientras trabaja o mientras estudia otra cosa, que fue mi caso. Entonces yo tardé muchos años en obtener todas las licencias porque iba haciendo otras cosas a la vez. Claro, nos parece una maravilla cuando alguien construye algo, no sé, o los diseñadores de auto. Es muy loco estar frente a un diseñador de un avión. ¿Cómo surgió? Digo, después de chico ya tenías esta pasión por la aeronáutica, venía por ahí, o digo, a alguien te la inculcó. Pues mira, yo creo que lo que inculcó esa semilla en el gusto por la aviación fue un primo mío, que yo tendría, no sé, 8 años, 10 años, algo así, y estaba en casa y me enseñó el Flight Simulator, el juego para el ordenador, el simulador de vuelo. Un simulador de vuelo. Y yo lo vi, aquello me fascinó. Yo era muy pequeño, no entendía muy bien qué hacía, pero me encantó y quería aprender más de ello. Y desde entonces estuve obsesionado con los aviones y me encantaba hacer simulación de vuelo, me gustaba ir al aeropuerto a ver los aviones aterrizar, todo lo relacionado con la aviación me encantaba. Y también me gustaban siempre las matemáticas y la física, en colegio se me daban bien. Y en la época en la que yo terminé el colegio, yo consulté con pilotos en activo y me dijeron, mira, la situación laboral ahora en este momento no está muy buena. Eso fue en 2008, 2009, que había una crisis global y las aerolíneas estaban echando pilotos a la calle. Y todo el mundo me decía, mira, no te hagas piloto porque no hay futuro ahora. Entonces, como a mí me gustaba la aviación y me gustaban las matemáticas, pues la ingeniería aeronáutica era algo que combinaba ambas cosas. Y por eso empecé a estudiar la carrera de ingeniería aeronáutica. Pero es algo muy teórico, muy abstracto, muy de estudiar, de libro. De libro, y vos querías algo práctico. Y yo quería también ver los aviones, tocarlos y volarlos. Así que una vez terminé la carrera, pues me quité la espina de hacerme piloto. ¡Qué maravilla! Y digo, para ser piloto hay muchos procesos, me decías, muchas etapas. No es que uno va y en un par de años te dan una licencia y hay determinada cantidad de horas de vuelo, conocimientos también teóricos. Sí, yo hablando de cómo se hace un piloto en Europa, que es homogéneo en toda Europa, pero luego en el resto de países del mundo es distinto, pero se alinean o con Europa o con Estados Unidos. En Europa, primero uno se hace la licencia de piloto privado, son 45 horas de vuelo, hay que hacer exámenes teóricos, creo que son 8 exámenes teóricos. Hay que hacer las 45 horas de vuelo, de las cuales 15 horas tiene que ser uno solo, volando solo en el avión, sin instructor. Hay que hacer un examen de radiotelefonía. Y luego hay que hacer también un examen médico, de aptitud física, de que está uno sano. Bueno, para ser piloto privado los requisitos médicos son muy bajos. Hay mucha gente mayor que hace muchos años querían ser piloto y no lo hicieron, porque en aquel momento los requisitos eran muy exigentes, que se están haciendo pilotos ahora, porque ahora los requisitos para ser piloto privado son bajos. El piloto privado es como el conductor de un coche, es el que vuela una avioneta él solo, o con pasajeros, con amigos, pero no hace vuelos comerciales. Y por eso los requisitos médicos son bastante bajos. Y bueno, hay que hacer también una prueba de inglés, porque las comunicaciones por radio son en inglés. Entonces, en la mayoría de países del mundo, en los países de habla hispana, se habla también español por radio. Así que ahí tenemos ventaja. Y bueno, eso es para ser piloto privado, pero luego el que quiere volar en condiciones climáticas peores, por ejemplo, de noche, o quiere volar dentro de las nubes, sin referencias externas al terreno, tiene que hacer una cosa que se llama una habilitación instrumental, que son 45 horas también de práctica, y eso te enseña a poder volar solo atendiendo los instrumentos del avión. Sin mirar fuera. Y es exigente, porque uno tiene que hacerle caso a los instrumentos del avión que te indican algo, lo contrario a lo que uno siente. Los sentidos en el oído, uno a lo mejor siente que está yendo hacia abajo, pero en realidad no, en realidad está volando recto. Entonces hay que aprender a ignorar los sentidos que uno tiene y poder volar solo con referencia a los instrumentos, que es algo difícil al principio. Hay que ponerse otro chip. Sí, 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 claro. Hay que tener otro chip y uno siente, ah, creo que me estoy cayendo, pero no, está volando recto. Y si en ese momento uno tira, es peor, porque se va hacia arriba, entonces hace algo que está mal. Entonces hay que aprender a volar con los instrumentos y eso es otra licencia, sí. ¿Y qué disfrutas más, ser ingeniero aeronáutico o ser piloto? Sí, buena pregunta. Quizás desde el punto de vista de la satisfacción instantánea, me gusta más volar. Y en cuanto a una carrera más a largo plazo, la ingeniería. O sea, la ingeniería es satisfactoria cuando uno ha completado un proyecto, pero mientras está trabajando en el proyecto es duro y uno tiene que esforzarse por decir, bueno, tengo que tener fuerza de voluntad para hacerlo. En cambio el vuelo es como satisfacción instantánea, es algo que lo haces y te encanta y disfrutas de los paisajes. Y sí, así que las dos cosas se combinan bien. La ingeniería me satisface a largo plazo y el vuelo es algo que me encanta hacer en el momento. Jaime, sos muy joven. ¿Cuántos años tenés? 31. 31. Digo, estamos hablando con Jaime. Jaime es ingeniero aeronáutico, para quienes recién escuchan la entrevista. Es piloto comercial, está circunstancialmente aquí en San Carlos. Él vive con su pareja San Carlina en Alemania. ¿Estás en algún proyecto de elaboración de una aeronave o en alguna parte en particular de una aeronave? ¿O esto es muy utópico? Digo, un ingeniero aeronáutico empieza a diseñar elementos específicos de una aeronave. Sí, eso es como tú dices, eso es lo normal. Un ingeniero aeronáutico normalmente entra en una empresa multinacional muy grande y tiene suerte si trabaja en un tornillo que va luego al final al avión. Y eso es lo que yo hacía antes, trabajaba en una empresa en el sur de España, en Cádiz, y hacíamos componentes, piezas para aviones. Pero a mí me gustaba ver el diseño global del avión y por eso fui dirigiendo mi carrera en ese sentido. Hice ese máster que es de diseño de aeronaves, de diseño conceptual. Y ahora en la empresa en la que trabajo estoy llevando la dirección técnica de un proyecto de avión ejecutivo, de un jet privado. Sería algo así como para 10 pasajeros, tiene un peso aproximado de 8.000 kilos. Y estoy viendo el diseño de todo el proyecto. Estamos en la fase que se llama diseño preliminar. Y estamos, por ejemplo, diciendo cómo de grande tiene que ser el ala, cómo de largo es el fuselaje, que es la cabina donde van los pasajeros, cómo de potentes tienen que ser los motores, y cómo de resistentes el tren de aterrizaje, por ejemplo, para aterrizar. Todo eso va inmerso en cientos de cálculos matemáticos y físicos que obviamente avalan la propuesta que cada uno de ustedes como ingenieros hace. Claro, sí. Vamos, digamos, según avanza el proyecto, vamos afinando los métodos. Al principio usamos reglas de tres, muy sencillas. A veces es comparación con otros aviones que ya existen. A veces es usando métodos empíricos, que quiere decir que acudimos a una referencia de ingeniería que te dice, bueno, si tu avión pesa tanto, tiene que tener más o menos tanta potencia. Entonces es, pero siempre es como grosso modo. Te dicen con un margen de error del 10%. Y entonces vamos definiendo poco a poco cómo va siendo. Y luego, según avanza el diseño, se hace un diseño más detallado. Entonces aumenta el número de empleados, aumenta la complejidad, aumenta la precisión de los métodos que usamos para calcular. Y ahí definimos en más detalle cómo tienen que ser cada uno de los componentes, cómo son las uniones, definimos exactamente la potencia que tiene que tener el motor. Y digo, ¿cuáles son los tiempos en un proceso para la elaboración de un...? Perdón, sé si pregunto la última y ya. Me quedé impactado. No es que te pusiste a dibujar, te pusiste a hacer en los planos, y de un año para el otro se presenta un avión. ¿Cuáles son los plazos? Sí, sí, buena pregunta. Siempre es más de lo que quiere el inversor, pero menos de lo que quiere el ingeniero. Un proyecto de diseño de un avión desde cero, dependiendo de si la empresa ya hacía aviones antes o parte de cero, puede ser entre 5 a 10 años, a veces incluso más, cuando hay problemas de financiación o de asegurar la inversión y demás. Pero en cuanto al proyecto técnico de diseño, pueden ser de 3 a 6 años hasta que se pueda hacer un prototipo, y luego ponle otros 3 años para definir la fabricación en serie. Un proyecto puede ser 8 años, entre 5 y 10 años, hasta que el avión se empiece a vender. Jaime, ¿cómo estás? Hola. Te quería preguntar si en el tema de la industria, de lo que son los aviones, avanza con la tecnología, que han avanzado mucho en los últimos años en la construcción y en qué aspectos. Por ahí lo vemos más, no siempre en la automotriz, que es algo que lo palpamos y lo tenemos al alcance, pero desconocemos lo que es un avión. Sí, buena pregunta. La tecnología aeronáutica va siempre un poco rezagada respecto al resto de industrias, porque es una industria muy conservadora, entonces solo se pueden implementar tecnologías que están muy probadas y que se sabe, se entienden y se sabe cómo funcionan, para que no haya luego problemas. Y uno ve los aviones de hoy en día y dice, si son iguales, tienen la misma forma que hace 80 años casi. Entonces, ¿dónde está el avance? Bueno, sobre todo lo que se avanza es en estructuras, se usa mucho ya el material compuesto, fibra de carbono, antes los aviones eran todos de aluminio y ha ido transicionando del aluminio a la fibra de carbono, que eso hace que los materiales sean más ligeros, el avión en su conjunto pese menos, más eficiencia. Luego se ha avanzado mucho en la tecnología de la propulsión, de los motores de los aviones han avanzado muchísimo respecto a cómo eran hace 50 años y ahora son muchísimo más eficientes. Aunque por fuera parezcan iguales, consumen una fracción de lo que consumían antes y eso permite que el avión sea mucho más eficiente. Y hacia donde avanza la aviación en el futuro, la gente piensa que los aviones van a ser eléctricos. Yo lo veo lejano, que un avión comercial de pasajeros que cruza el Atlántico sea eléctrico, porque las baterías no tienen la densidad energética necesaria para... igual que el combustible de aviación. Pero donde sí se puede avanzar es en eficiencia de los motores, en eficiencia de los materiales y en eficiencia también de todo el sistema de transporte aéreo que hace, por ejemplo, que los aviones vuelen en línea recta, del origen al destino, en vez de seguir carreteras por el aire, que es lo que hacen ahora, hace que consuman más combustible porque tienen que volar más distancia. Y sí, ahí es donde yo veo los avances. Y la aviación, lo de electrificar la aviación, eso se está empezando a hacer, pero en aviación ligera. Aviones muy pequeños, para una o dos personas que pesan mil kilos, dos mil kilos y que pueden volar muy poco, media hora. Entonces, a lo mejor para la formación de pilotos, en el futuro se pueden usar aviones que sean 100% eléctricos, pero para lo que es transporte de mercancías o de pasajeros, aviación comercial, no lo veo. Y por último, por ahí una pregunta que todos lo tenemos como en la cabeza, pero no sabemos concretamente qué es, ¿por qué no se puede utilizar celulares o teléfonos en el interior del avión? Sí. Bueno, la idea es que interfiere un poco con los sistemas electromagnéticos del avión, con los sistemas de aviónica de los pilotos. Si te soy sincero, creo que no está muy establecido, no se sabe muy bien qué es lo que pasa, pero se han observado comportamientos anómalos de los instrumentos del avión debido a interferencia de los teléfonos móviles, electromagnética. En cualquier caso, no creo que sea algo muy grave, o sea, no se va a caber un avión abajo por dejar un teléfono móvil encendido, pero sí puede haber casos en los que haya pequeñas interferencias en los que, por ejemplo, el piloto automático se desconecta y nadie sabe por qué es. Una cosa así rara. Pongo un ejemplo. Y el piloto lo nota y bueno, lo vuelve a conectar y ya está. A lo mejor era por interferencia con un teléfono o con algún aparato electromagnético, pero sí, es algo más por precaución que por otra cosa. ¿Alguna más? No, 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 eso porque, bueno, tenemos ahí el nuevo avión que todos lo utilizamos y lo sabemos muy bien. Y también vimos muchos videos de, bueno, de que cuando Argentina estaba jugando la final había gente volando y las noticias supuestamente las pasaba el piloto, pero bueno, por ahí había gente que estaba también con el teléfono, por eso le preguntaba. Sí, bueno, tienen conexión por satélite, entonces, si el piloto puede recibir información por texto en el ordenador que tienen los pilotos, pero tiene un ancho de banda muy limitado, entonces, si hay aviones que ya están equipados con Wi-Fi dentro de la cabina y tienen conexión con el exterior y pueden comunicarse, pero como el ancho de banda es limitado es solo para texto, no puede uno ver una película por Netflix en el avión. Vos sabés que hace muchos años volaba un, no sé, un 3% de la población, un 2% de la población. En Europa, tal vez la historia era otra, pero hasta hace 20, 20, 30 años era muy reducido el grupo de gente que volaba. En los últimos años, afortunadamente, cada vez más gente y gente de clase media puede volar o gente de clase media baja incluso puede tener el placer de hacer un viajecito en avión por más que sea vuelo de cabotaje aquí interno. Pero todo lo que hemos volado por primera vez o incluso habiendo volado algunas veces más, el momento del despegue del avión hay una adrenalina en particular en cada uno de nosotros que no estamos tan amigados. ¿Le podés contar a la gente qué es lo que hace que los vuelos sean, en avión sean tan seguros y por qué el avión es el medio de transporte más seguro del mundo? ¿Cómo se lo explicaba? Como si fuera un nene de 10 años. Sí, sí, sí. No, primero lo de la adrenalina. Yo también lo siento como piloto cada vez que despego también siento me emociono también lo noto. Eso no es solo de alguien que vuela poco. Ah, bien. Me quedo más tranquilo. Sí, sí. Y en cuanto a la seguridad de la aviación yo lo que puedo decir es que está todo muy controlado todos los aspectos de la aviación. Desde el diseño del avión desde la formación de los profesionales que trabajan en ingeniería aeronáutica desde los pilotos que operan los aviones hay controles continuos todos los años. Yo como piloto por ejemplo tengo que renovar mis licencias continuamente pero no me las saco una vez y ya es para toda la vida. Todos los años tengo que renovar mis licencias todos los años tengo que renovar mis exámenes médicos y luego Médicos físicos y mentales también, ¿no? Sí, sí, sí. Hacen exámenes psicológicos y físicos. No puede uno sí, para asegurar que el piloto está en condiciones físicas para volar. Gracias. Gracias. Gracias.